...por la legislación electoral, nuestro amigo, nuestro compañero, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no puede hacer uso de la palabra el día de hoy. Pero tenemos que ser, compañeras respetuosas de la legislación electoral, ya habrá tiempo, ya habrá momentos, muchos espacios para poder compartir. ¡Me piden! Una sola cosa, que no infringa la ley electoral. Solo una cosa, las quiero amorosamente. ¡Gracias!